Buenas noches a todos, gracias por acercarse. Bueno, yo también quería decirle a los chicos, a los dos planteles, que agradecerles por todos, porque a mí me parece que han quedado en la historia grande del club, logrando lo que lograron. Así que agradecidísimos, una emoción desde el día, desde ese miércoles en San Justo, doble vuelta, doble campeonato, doble festejo. Así que muy agradecidos chicos, y aparte por lo que laburaron en el año, porque siempre estuvieron a disposición de la colaboración nuestra. Y lo que yo siempre dije, lo que más valoro, es el grupo humano que formaron los chicos de primera, como acobijaron a los de tercera, a los chicos inferiores que se agregaron. Así que eso es lo más valorable, el grupo humano que formaron. Eso es lo que también deben festejar. Así que bueno, yo voy a empezar a agradecer un poco a toda la gente que estuvo colaborando un poco con nosotros, que fue un año bastante difícil, pero bueno, mucha gente colaboró. Así que agradecer a toda la comisión directiva, porque siempre nos brindaron de su apoyo, siempre estuvieron a la par. Hemos formado como una comunión, una comunión con la subcomisión, así que agradecidos a Abel, a toda su directiva, porque siempre estuvieron. Bueno, también a la asociación mutual, porque en el momento del apoyo, siempre nos brindaron su apoyo, y nos prestaron de sus servicios, así que eso también queremos agradecerlo y valorarlo. A la Secretaría del Club Argentino, a la gerencia, porque también siempre estuvieron a disposición. Al Departamento de Marketing, que siempre lo hemos molestado y siempre estuvieron presentes, ayudando y colaborando. Bueno, a toda la gente que colaboró poniendo sus vehículos a la hora de viajar a Santa Fe, para llevar los chicos. Esos son trabajos que por ahí no se ven, pero eso hay que agradecer muchísimo, porque si no el traslado se complicaría, sería muy difícil. A todos los que han colaborado poniendo materia prima a la hora de hacer un beneficio, a la familia de Eduardo Sensi, que ha colaborado muchísimo durante el año, a la familia de Daniel Klein, a la familia Juponi, que fue impresionante su colaboración, así que siempre estuvieron, siempre nos colaboraron y nos ayudaron. A la familia Zucchiati, que cuando hacíamos las peñas de los jueves, una vez por mes, siempre prestaron de sus servicios para venir a colaborar y asarnos, y toda la familia colaboró, así que eso también es muy valorable, porque se comieron calor, lluvias y siempre estuvieron ahí. bueno, agradecer también a... quiero agradecer a Ernesto Di, por su colaboración en la liga, por su aporte como delegado de la liga, así que... a la gente de FICA, porque siempre colaboró con... prestando a los chicos para que puedan integrar el plantel de reserva, se hizo un trabajo muy bueno este año, y está para proyectos a futuro, para que vayan integrando en los planteles de primera y tercera, yo creo que es el modo de trabajar, y bueno, hay nuevos proyectos, nuevos que se puede hacer como para... para que se trabaje en conjunto, tanto primera y tercera, como la división quinta, que es la que... es la que pasa a tercera. Así que agradecerle a la gente de FICA por su colaboración también. Bueno, agradecer a los sponsors, que ya lo ha dicho, para nuestras indumentarias. Y bueno, yo por último quiero... si no me olvido de nada, a ver, no sé si... Por último quiero convocar a los miembros de la subcomisión, a Omar, a Sergio, que vengan acá conmigo, a Germán, a Diego, a Pitu. Quiero que ellos también estén presentes, porque... somos todos los que trabajamos durante el año. Sin ellos nada hubiese sido posible. Bueno, yo a la subcomisión quiero agradecerles por el esfuerzo, el trabajo y la dedicación. Bueno, fue un año de muchísima inestabilidad económica y bueno, hubo que duplicar los esfuerzos y dedicarle más horas de laburo, salir de la... dejar la familia, comernos los retos, las cagadas pedo, ¿a dónde vamos? pero estábamos en el club, pero estábamos en el club. Así que, bueno, pero siempre se trabajó con convicción, con unión y perseverancia. Así que creo que pudimos nosotros, como subcomisión, no sé si ganamos el campeonato, pero... pero pudimos pelearlo y bueno, también pudimos festejar nuestro año como subcomisión. Así que, bueno, agradecer a la familia que siempre estuvo apoyando. Así que no me voy a olvidar de ustedes. Y bueno, nada más. Perdón si me olvido de alguien, pero si alguno quiere decir algo, muchas gracias a todos.